bueno así es un data center en la parte de atrás chiquitito como podemos ver esto pura cámara de vigilancia acá hay miles y miles de cablecitos ahí obviamente todos coaxiles cables más cables servidores servidores data centers un poco de todo ahora te voy a mostrar los nuevos conectores con candado entonces acá como puedes ver este es el conector típico de pc y acá estamos obviamente en un data center acá tenemos esto que va en un servidor entonces cuando lo dejamos abierto por ejemplo y lo enchufo obviamente si yo tiro para acá se sale entonces para poder tener el cable seguro lo que hacemos ahí movemos la trabita y ahí está por más que tire 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 no lo vas a sacar así que si tienes que utilizar este tipo de cables para este tipo de aplicaciones o incluso para tu computadora personal y tenés problemas que por ahí alguien te lo puedes enchufar con esto aseguras de que el cable no se pueda no se pueda salir así que siempre obviamente para sacarlo tiene que estar abierto completamente y si no no funcionan estos van a la zapatilla esta o la regleta como le quieras decir también tenés que apretar acá luego el botoncito ese de ahí para poder sacar el enchufe si no no lo puedes sacar por más que tires de acá es otra forma de tener todo asegurado